Va a venir el tiro libre, pegadito en el banco de suplentes de Danubio. Tres cuartos de cancha, sector derecho del ataque danubiano. Fosati con las manos en el bolsillo, el profe que hace que los suplentes se muevan de un lado para el otro. El tiro libre lo va a atabar Rafael Haller, que es derecho, que tiene el 17 en la espalda. Se acomoda a las medias, por el segundo palo aparece Martín Riga. Viene tocando en corto ahora, en altura el primer palo para el cepillo, centro del cepillo, al medio buscando arriba, le queda más y de primera le pega, tira... ¡Ah, el arquero! ¡El arquero! ¡Con mano cambiada! ¡Vuela y manda el correr! Tiro de esquina, tiro de esquina para la franja. Tiene el centro de Haller, que vino por bajo, sorprendió. Picó González al primer palo, metió el centro, la pelota a la cabecilla, un hombre de plaza, derivó a Mike, que ahora sí le quedó para su pierna hábil el remate de aire, de volea. Atento el arquero. Allá por donde ingresa la parcialidad visitante, de espaldas a la tribuna de la Palmera, va a venir el tiro de esquina que va a levantar el ojito, Nicolás Rodríguez. También está Leandro Sosa, Leandro con la zurda, el ojito con la derecha. Va a llegar Nicolás Rodríguez, pasa en el Leandro, centro de Leandro, punto penal, Vicente. ¡Gol! 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 ¡Gol, Vicente! ¡Gol de Garubio, Vicente, Vicente! Ganó en las alturas, el centro puesto como con la mano. Vivido, el centro impecable, un arquitecto de la construcción para poner la pelota en la cabeza de Vicente por parte de Leandro Sosa. Dijo que sí, ganó con golpe de cabeza. Y en 41 minutos de este primer tiempo, Danubio, con gol de Vicente, gana 1-0. ¡Gol! El centro desde la izquierda con pierna zurda como es característico del capitán. Ahí al vértice del área chica, ingresó con el palietal derecho, le dio el volante Vicente para mandar esa pelota al fondo del arco. Y sin ser nada del otro mundo, ve reflejado en el resultado el mejor rendimiento, Danubio, en este primer tiempo. Bueno, una pelota que viene por izquierda al hombre más alto que tiene Danubio. Si no me equivoco, Diego Vicente es el hombre que tiene más estatura y la supo aprovechar. Y como con una reverencia, inclinando su cabeza, la colocó sobre el poste derecho de Gurín, que no tuvo nada que hacer, gana Danubio a poco del final. Es justo porque la franja hizo más para llevarse el partido. Gol número 17 de Danubio en el campeonato uruguayo, el segundo de Diego Vicente, que además es el goleador franjeado en el intermedio. ¡Vamos, Danubio todavía! ¿Y cómo se vivió en la tribuna, Álvaro Gabriel? Se vivió con alegría, pero baja mucho murmullo en la tribuna hacia los jugadores. Hay muchos jugadores que están muy resistidos. Ahora viene con la pelota Vicente, Vicente que la cambia de frente para Rafa Haller, que la para el botín derecho y que se va a poner la cancha de frente y arranca Rafiti, va a meter en centro y tira, rebota, le queda en medio para Nacho, Nacho que la baja para la ubicación del tanque, el tanque la saca para Vicente, ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio Vicente! ¡Había que pegarle, había que pegarle! Vicente con lo de subir al ovni, con la zurda, la clavo abajo contra el palo, serie de toques de Danubio. Y ahora sí, señoras y señores, justicia, en 29 estamos ganando 2 a 0. Se aparece otra vez por derecha Haller, se junta con Ignacio González y con el tanque Silva que habían ingresado, en estos últimos minutos, para sacar esa pelota de atrás, le quedó para la zurda, a Diego Vicente, se tomó confianza, el autor del primer gol, y la clavó abajo, contra el palo izquierdo del guardameta de Plaza Colonia, para ponerle el cierre, la cortina del corteluz, ¡Gol de este partido! Bueno, se empezó a cerrar el partido con un brillante gol de Vicente, el otro arrasante de zurda, levantó la cabecita allí mismo, donde no llegaba Guirín sobre su pote izquierdo, convierte el segundo tanto, Danubio, y está bien. Fue el que más hizo por el espectáculo, tuvo ambición, tuvo generaciones del día de hoy, y tuvo concreción, eso que tanto reclamaba, Danubio 2, Plaza Colonia 0, y está bien. Gol número 18, Danubio en el campeonato uruguayo, el tercero de Diego Vicente, que junto a Nicolás Rodríguez, y Emanuel Hernández, son los goleadores del equipo. ¡Vamos, Danubio todavía! Álvaro Gabriel, ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, Nico! El 2 a 0, la verdad, una alegría enorme, aquí en la tribuna. ¡Gracias!